¿Qué es el Consulado General de México en Guangzhou? Con esta actividad deseamos compartir una pequeña muestra de los miembros de nuestra comunidad y refrendamos nuestro compromiso por seguir en contacto con las mexicanas y los mexicanos de esta región del sur de China. Esperamos que disfruten mucho los videos. Muchas gracias. Oh tierra bendita de Dios, viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Somos Mariachi Mezcal de aquí de Guangzhou, mandándoles saludos y claro, todo nuestro cariño desde esta ciudad aquí en China. Nosotros estamos muy muy orgullosos de ser el primero y único mariachi aquí en China. Su nombre es Luis y Rafa. Claro, claro, sí. Sí, pues es muy padre en estas fechas yo creo estar aquí porque siento que nos recuerda mucho lo que es nuestro país. Espero que todos celebren con nosotros y pasen un agradable Día de la Independencia en lo que quiera que estén. ¿Y qué dicen? ¡Que viva México! ¡Viva! Hola, soy Armando Solano, soy de Chihuahua. Y tengo viviendo aquí en China cinco años. Vine a trabajar para Apple, ayudarles a abrir tiendas en el sur de China. Vivo aquí en Shenzhen y estoy asombrado con la variedad de experiencias que un país como China te puede ofrecer. Como buen mexicano me gusta la comida picante y aquí en China tienen muy buena comida picosa. Mi favorita es la comida de Sichuan que es excelente. La gente en China tiene muy buena impresión de los mexicanos. Usualmente hablan conmigo de cómo nos parecemos en cuestión de comida, de la familia y también de que somos países de mucha manufactura y eso nos hace muy parecidos. Espero que puedan visitar pronto. China es un país increíble y viva México. Mi nombre es Yurika, soy de Chihuahua y tengo aproximadamente un año viviendo en Guangzhou, en el sur de China. Trabajo para una compañía multinacional y bueno, ahora para el vez de la patria estoy tratando de tocar algunas canciones tradicionales mexicanas. Y bueno, cómo no, esta pieza del guapango de José Pablo de Chihuahua. Y bueno, para celebrar nuestra independencia la pienso pasar con mis amigos mexicanos. Yeremos a algunos restaurantes, comer de algunos tacos. También nos echamos unos buenos tragos de tequila. ¡Que viva México!